Bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy vamos a jugar una partida contra los bots en veterano en Black Ops 2. ¡Arriba! Y se va a vivo, no me jodas. ¡Gracias! ¡Qué desastre! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A batido! ¡Francotirador abatido! Sigan presionando, vamos por delante. ¡Venga, vamos! Usando disparo explosivo. ¡Francotirador! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido!